¡Bienvenido a todos y bienvenidos a FullHP! Bienvenidos todos a FullHP, el programa de videojuegos donde como mínimo esperamos que no paséis más, pero como máximo y hoy tenemos las notas, hoy tenemos las notas de Gran Turismo 7 gente, españoles, ha salido bueno ha salido bueno, unas notas muy buenas ya sé con qué lo vais a comparar, nosotros hemos cubierto todo tipo de preguntas ¿Convojemos a Zeus? Sí, convojemos a Zeus pero sí, ha salido bueno para aquellos que lo preguntáis, efectivamente esta semana hemos tenido que cambiar por culpa de uno que me selló ¿Eh? ¿Enrique? Quiero pedir perdón Hemos cambiado el miércoles por el jueves ¿Vale? Pero que no pasa nada Tenemos la nota de Gran Turismo 7 Luego tenemos, pues tenemos la típica noticia que traigo pues para caldear el ambiente y sobre todo, pues al chat con lo que vayamos diciendo un mod para pausar el del ring ¿Debería poder pausarse el del ring? ¿Debería venir con el juego? ¿Por qué no lo pone? Miyazaki Me encanta Me encanta cuando el chat se pone patas arriba Luego tenemos Capcom que va a actualizar Resident Evil 2, 3 y 7 ¿Cómo? ¿Por qué? Llegaremos a ello Stindic tiene Drift Ha salido en las últimas horas Ah, que tiene Drift, que tiene Drift Os traigo toda la historia y ya veréis cómo queda Y por último Ghostwire Tokyo ofrece gratis su preludio y de una forma bastante guay bastante guay Esa es la noticia con la que cerraremos Yo soy Arroba Gigi Micael Perdón Suérete Me acompañan Arrobitas Reseñas Suertas Enrique, buenas tardes Buenas tardes, me cago Y también Arrobitas Pazos Guión Bajo 64 Buenas tardes, Víctor Hay notificaciones del banco que me llegan y otras que no Las de pagar Las que sí que te llegan Las que me cobran sí que me llegan Y si ahí No te vayas que esas te llegarán No me lo han dicho Las de cobrar Las de cobrar no sé cómo te irán Bueno Vamos a pasar directamente al tema al tema de hoy y es Gran Turismo 7 Aquí tenéis Metacritic El juego llega el viernes para PS4 y PS5 y estas son las notas de PS5, 188 y de PS4 Pues no hay nota porque nadie le va a hacer la review a PS4 pudiendo hacer la de PS5 Haceros una idea Haceros una idea de que esto va así ¿Vale? A ver Voy a traer Básicamente hoy voy a meterme donde me meto para ver las críticas y demás o metes esas críticas y mirad mirad 75 críticas bajas Mirad cuántos tienes Mirad Yo es que cada vez que veo un 100 ya desconecto ¿Eh? Mirad El problema es que los únicos así medios reseñables serían VG247 el medio británico que lo hemos traído aquí otras veces el problema es que lo hemos traído otras veces con a base de insiders diciendo que iban a ocurrir ciertas cosas entonces no sé cuántas credibilidad tiene pero bueno ¿Veis? Mucho 100 Mucho 90 también Mucho 90 Aria Jugones ha quedado en 90 Hobby Consolas 90 IG en España 90 Media Station en 187 Bambal en 184 y la última la última nota porque la ha traído porque también hay gente que de la 80 de esta franja del 80 de repente vemos el salto 78, 76 y los 70 70 y 60 60 es el de Video Game Chronicle otro medio británico que hemos traído también aquí de la mano de muchos insiders El de 70 el de 70 que se queja que solo se puede conducir ¿O cómo? No me ha gustado porque no se puede salir del coche no se puede salir del coche No hay botón de salto Claro, joder 3 de 10 Pero bueno básicamente las cosas que he rescatado lo bueno que señalan muchos medios el apatado audiovisual el realismo la generosa cantidad de coches y circuitos el manejo algo también a destacar que es delicioso el manejo perdón la atención al detalle y el uso de DualSense en PS5 decía Sergio Saúl González perdón de Bambal que es hasta ahora de los juegos que ha probado el de PS5 el que mejor usa el DualSense ¿Más que el astro? Más que el astro Tú fíjate Ojo, eh Fíjate Ojo, ojo Fíjate si se moja Saúl Que el astro Eso te tiene que dejar las manos en carne viva de sentir afarto Tienes que necesitar guantes para poder jugar Y sobre lo malo esto es algo que han destacado todos en mayor y menor medida y que las notas más bajas son de analistas a los que esto más les ha molestado y es la progresión dicen que la progresión es tediosa el O-Line es obligatorio el motor de colisiones vuelve a ser muy básico esto es marca de la casa de la franquicia casi sin daños estéticos en la carrocería de los vehículos la inteligencia artificial también han destacado algunos medios que podría mejorar si no pasaría nadie no se moriría nadie y que las pruebas de rally siguen sin estar a la altura de las de asfalto no hay noche y lluvia en todas las pistas solo en unas pocas y que puede hacerse monótono y repetitivo para que o sea es una idea el del 100 vale videogames uno de los del 100 VG247 dice podríamos describir Gran Turismo 7 como un GT Sport con componentes y el player es un must para los fans hardcore e incluso podría transformar a unos pocos casuals en talibanes de los coches eso es lo que dice el del 100 y el de la nota más baja ¿qué frase más bien escogía? más soñado acuñado acuñado con una copita de coñac en vaso de tubo de plástico y el codo apoyado en la barra si fuera malo los cobar sí y la de Video Gremes Chronicle el 60 la nota más baja dice si puedes soportar los engorrosos menús los diálogos estúpidos sin fin y las 100 visitas al café entonces dicen que hay un excelente juego de carreras escondido en alguna parte de Gran Turismo 7 eso es lo que dice de Video Games Chronicle lo que ese es como si hubiera hecho la review la media lo quiera este señor de Video Games Chronicle o no la media es un 88 vale pero entonces si como dices la gran mayoría de reviews coinciden en que la progresión el online obligatorio el motor de colisiones la I a las puertas las pruebas de rally no sé de dónde sale el 100 bueno no lo sé esto es como TN no hay que entenderlo hay que vivirlo ah vale vale hay que decir que es buena por si acaso es buena que no quedes como un tonto claro vale ya te digo he traído las cosas buenas y las cosas malas tampoco es a lo mejor para un 60 cada vez que alguien dice maletines como dato vale se os muere una neurona pero tampoco no sé claro yo no lo he jugado será por transferencia digo yo pero todos dicen que el apartado visual es acojonante que es súper realista esto sí que es también el marcado de la casa la cantidad de coches y circuitos el manejo lo del manejo muchos han remarcado que es que se maneja súper bien la atención al detalle exquisita y todas estas cosas claro yo no sé no creo yo que sea para dar un 60 pero sí muchos muchos 100 tampoco es para darle un 100 ya claro mira 2, 4, 6, 8, 10, 12 12 100 es que yo Micae también yo te digo una cosa sale un exclusivo de coche de PS5 y que el primer 100 sea Playstation Live a mí me hace mucha gracia igual que no me creo muchos top del top de la de la clasificación tampoco me creo muchos de de abajo incluso como cuando yo era pequeño y compraba la Nintendo Acción y no caíamos ninguno que era la Nintendo Acción y hablaba de juegos de Nintendo ¿sabes? en ese momento no caías y era como wow este juego es buenísimo ¿no? claro lo que pasa es que estamos o sea estamos a marzo no? sí ya es día 2 de marzo sí no empieza a ser molesto que solo salgan juegos buenos y a mí me empieza a molestar sí, sí, sí a ver se veía venir sí, no, no sí, sí no sé si veía a mí pero GTA Horizon Elden Shifu ahora yo el otro día jugué al Shadow Warrior 3 que por cierto Goti ¿vale? entonces ¿qué está pasando? tiene que salir tiene que salir BioMutant Director Cap tiene que claro necesitamos algo claro ¿tú crees que esto se lo reparten en la industria? dicen de repente a un estudio oye te toca a ti este año te toca hacer la mierda joder te toca hacer la mierda ¿sabes? vale, vale pues nada la verdad esto se veía venir quiero decir ya sabíamos nosotros aquí lo tenéis es verdad el trimestre de la muerte de la vida ya sabíamos que es que se había quedado un enero y faltan ahí juegos falta el Kirby por ejemplo se había quedado un enero febrero marzo muy bestia muy bestia con carteras pasándolo muy mal carteras colgándose de pinos esto ya lo sabíamos nosotros y el 100 enero ya tenías el Monster Hunter Rage of God of War que llegaban a PC y el Arceus luego este febrero con el Seafood Dying Light el Losar yo aún no estoy con el Losar a mí me faltan horas de sueño el el Horizon Forbidden West el Elden Ring el Elden Ring luego hablaremos de él que se calcula que solo en PC más de 10 millones solo en PC yo había leído que había llegado a 5 millones en menos de una semana ya va por 10 a ver bueno luego hablaremos de ello pero básicamente básicamente es que eh después después que nos digan que es de nicho Steam Spy es un es un servicio que busca pues los que tienen el perfil abierto en Steam vale y ha descubierto que 10 millones de perfiles abiertos en Steam tienen el juego luego falta contar los que lo tienen cerrado el perfil yo por ejemplo lo tengo cerrado va a ser divertido la discusión de juego de nicho ¿no? va a ser muy gracioso para nada este juego es un puto blockbuster triple A de la polla para nada es un juego juega entre personas juega entre personas y bueno solo una lo juega bien que es lo importante es un nicho es un nicho que parece un chalete más a la onda pero oye oye lo cual es bueno más gente lo juega ¿sabes? y lo que se viene este marzo quiero decir solo esta semana mañana llega Babylon's Fall pasado ojo mañana Babylon's Fall pasado traje el strategy grande último 7 quizás Babylon's Fall es el juego malo que necesitábamos o sea para 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 romper un poco la la cabena pero por fin un juego malo ¿no? un momento dice por aquí 10 millones 5 millones de influencers llevándose el juego gratis pues 5 millones bueno pues te digo yo que de los 5 millones aquí hay varias personas que nos han visto que somos del grupo somos del grupo de los pagarini somos los mierdes me acuerdo el otro día con con lo de la espada ¿el qué? aquí enviando espadas se sabe que han enviado a ciertos les enviaron ¿envió espadas? sí sí al monar al monaguillo enviaron y tú y yo paso con lo que hemos hecho por la comunidad exacto yo me he hecho una nojí mucho más de lo que es más de lo que se ha hecho el monaguillo seguro yo me he leído la historia de Barzón coño que también es bastante heroico hostia pues la verdad que sí sobre todo cuando tienes un vídeo de date vinilla que te lo explica en 10 minutos Joel sonaba un poco que a lo mejor yo soy súper fan y a lo mejor es un nojiter pero sonaba un poco eso de que le enviaron la espada al monaguillo un poco como cuando vosotros no sabréis porque no sos de League of Legends pero cuando le cuando le dieron le metieron un icono de Willyrex en League of Legends y el necro que en España y gran parte de Latinoamérica se le dice al gordete gordete por necro no se llevó nada para que yo fue una cosa yo me sentí un algo para el niño estas cosas pasan estas cosas pasan una espada una espada para Powerbuffing abro hasta es verdad es verdad y otra para el consumer y y lo logio y lo logio correcto que serie se marcaron también bueno ahí está las notas de aunque hemos acabado nos hemos ido ya sabéis como es hoy que es muy bueno el Gran Turismo que es muy bueno no ven los jugados poco podemos añadir pero ha salido bueno mañana mañana viene Nacho y Nacho sí que lo ha jugado lo ha estado jugando durante 10 días o así lo estuvo jugando y nos contará cositas ¿vale? mañana hablaremos un poco más es una pena a Nacho le gustan dime dime perdona no es una pena que no hayamos podido contar hoy con Nacho porque alguien resulta que me ha tenido que cambiar el día está 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 el mundo lleno de hijos de puta ¿qué te iba a decir? a Nacho le gustan todos los géneros o qué cojones porque parece que lo juegue a todo y todo le gusta es odioso es odioso es capaz es capaz no no si no es por eso es capaz de disfrutar de cualquier género es escandaloso es el mortadelo de los videojuegos lioputa te viene con todos los bizarpes hay un género un género no voy a decir juego un género que si os lo pusieran delante no lo tocaríais diréis no paso hay alguno gente del chat gente del chat precisamente todo lo que quieras para empezar mira simulación véase conducción véase aviones véase deportes también fuera estrategia de gestión o sea política Europa Universalis fuera vale hombre exacto fuera porque entre que estoy buscando el país que soy ya se acaba la guerra ya se acaba la guerra no me da y Stilion dice baile a él le ponen baile y no no lo toca ese juego también te digo una cosa sería muy divertido yo haciendo una review de Europa Universalis eso también hay que decirlo eso también hay que decirlo a mí ¿hay juego? ¿tú qué? ¿tú qué Enrique? no yo más o menos lo que dice Pazo juegos de cartas también también lo añado a mí pero luego aparece un juego de cartas que dice si me cago en la leche este es bueno este me gusta te compro Inscription y te compro el Slay de Spire vale el resto ya no ese es el único de cartas a mí un JRPG Dios cómo me aburren los JRPGs cómo me aburren qué muy me molesta que se le llame JRPG a algo que es una historia que tú vas ahí a verlas tú te subes al tren y te llevan no elijo una mierda cómo me tocan los cojones los JRPG hombre el Den Ring es un JRPG y yo tócame los cojones y Monster Hunter también tócame los cojones claro JRPG que el primer que el primer JRPG que yo recuerdo que es la nomenclatura y tal era el Ocarina Ocarina es un grandísimo JRPG y los Musou se le llamaba así los Musou y el Musou pero yo solo de pensar que siempre vas a 10 FPS es que después yo me puedo caer en Musou pero yo he jugado de Persona 5 hay hay veces que pongo el culo con una sonrisa ¿eh? tengo un poco solo un poco en debles mis cimientos morales pero en general el Musou me parece un horror dice Faraón Yugi con los JRPGs no tengo que aguantar yo aquí que aquí se diga no, no yo juego de gestión pues yo también reparto partimos el melón de que los JRPG piensan que eres tonto que te tienen que explicar 40 veces lo mismo me gusta me gusta me gusta y tú que no eliges una mierda en ningún JRPG estás allá de verlo me gusta sobre todo en el momento que hay varias personas que han dicho JRPG no me gusta por donde va esta conversación me gusta no, a por ellos no a por ellos no ellos se ofenden solos eso es la magia mira Persona 5 por ejemplo me explicaron las cárceles esas de los cojones a los palacios 4 veces no soy idiota es verdad que no soy un genio pero estamos hablando que es verdad que igual 2 veces claro te la compro 4 veces y luego está el del ring que te salta sin querer un tutorial y dices no, 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 no no, que mi vida dependía de esa mierda luego está el del ring que te da las 15 minutos y sabe como se coge la espada a dos manos que es el punto que dices tú hostia, miyazaki aquí te has pasado un juego el único juego que te tendrían que explicar todo 20 veces y no te lo explican una vez no te lo explican ninguna ¿sabes? ¿y por qué? no me dicen el otro día tienes esta espada digo no la da este pavo si lo has salvado yo a este tío yo hablé con él entonces lo tienes ahí dice ¿dónde? me dice entras aquí pasas a la habitación giras a la derecha ahí en la sombra ¿sabes? y digo pero yo como mierda voy a saber que ese tío está ahí es como me dicen ¿consigue la campana de invocación? y yo perdóname tienes que estar en una iglesia por la noche y digo yo bueno no hay cosas para hacer que tengo que estar en esa iglesia una noche o sea ¿qué pasa? ¿y si por la noche yo estoy matando al dragón? es que miyazaki me está privando de saber qué está pasando y eso eso porque quiere la editora que si fuera por miyazaki diría apárate la pero la editora dice ponme un tutorial aquí pero que se puede saltar claro que se puede saltar yo creo que si nos lo curramos linkamos todas las noticias con el Den Ring venga podemos hacerlo yo creo que en verdad viendo el esto yo te la linko precisamente ahora tenemos que hablar vale esta la tenemos que esta la tenemos que juntar con Gran Turismo esto ya es más complicado ahora viene precisamente eso que he dicho que os quiero ver os quiero ver en Errobados chat vamos a ver esto esto que estáis viendo de hecho lo voy a poner desde justo donde la carga porque enseguida entenderéis entenderéis cómo funciona esto mira desde aquí esto que estáis viendo es un mod es un mod que ha creado un modder llamado Teki Teki W y es para pausar el Den Ring para pausar apretar la tecla P y lo pausas porque aquellos que no sabéis los juegos de For Software tienen mods el problema es que si le pones un mod no puedes jugar online y tienes que desactivar el Easy Anti Cheat vale y fíjate fíjate que que ha mantenido ha mantenido la narrativa la P de pausa o sea increíble increíble además tiene como una cenefita bastante sí 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 bueno te digo una cosa la cenefita esta está más trabajada que el HUD del juego pero vale continúa qué os parecería por qué no se puede pausar en ningún juego de For Software me lo podéis explicar me alegra que me hagas esta pregunta Mica yo pienso que yo pienso que que la pausa no puede ser en un juego de Dark Souls porque se pierde la esencia porque se pierde la tensión del combate y y claro si tienes hijos o tu gato está a punto de tirar la PS5 que te jodan es parte de la narrativa de Miyazaki el que coordine la frustración interna de ti mismo como un fracasado la de tu gato intentando destruir tu vida y después la del juego entonces me parece estupendo y desde aquí condeno e insto a Bandai Namco a que meta en la cárcel a este señor por vulnerar la visión de Miyazaki totalmente de acuerdo yo para aportar algo haría que un botón del mando fuera un quicksave o sea el pause me parece poco pause me parece poco que el botón yo que sé el botón por ejemplo preciente alguno sabes que tampoco variaría mucho el sistema de combate el de dar la voltereta quicksave que les ha dicho una cosa maravillosa porque el juego está pensado para jugar sin pausa igual que está pensado para jugar sin cámara fíjate que es el único juego de la historia que tiene una opción de cámara rollo oye quieres que la cámara vaya bien o se la vea mal o peor dice sí o sea nunca los ha tenido a ver lo nuevo de Frosso no mentira mentira Sekiro tiene pause Sekiro tiene pausa y no se rompe el juego eh te follan igual te revientan exactamente igual o sea ese momento de pause para irte a mear no hace que te pierdas la inmersión hay una cosa yo cada día me levanto con ganas de incendiar Twitter entonces yo ya puse esto que se merecía un modo pausa he leído la caterva de todos los que me han contestado y hay uno que me gusta mucho porque dice es que si pusieses un modo pausa sabrías los movimientos del personaje los podrías investigar y digo yo si han puesto un botón para saltarte diálogo que te va a poner tú que te va a poner a pausa y a mirar movimiento desgraciable de verdad yo es que nunca lo entendía a mí me sorprendió pues cuando me acuerdo que estaba jugando al Demon's Souls y no podía pausar y yo decía estoy en el menú y me decían hostiazos y digo ¿qué ha pasado aquí? ah que no se pausa en el menú pero eso es como una broma inicial hasta Sekiro en Demon's Souls tú ponías pausa y te levantabas y te habían matado y dices está en pausa calla que no tiene pausa en el momento que te das cuenta el juego tendría que hacer ah vale bueno pues ya hay pausa era una broma era por joder nunca he entendido por qué no tenía pausa y defender que no tenga pausa si es cómodo es decir te llaman por teléfono te llaman no sé qué no me jodas que no tenga pausa tiene un sistema o sea para empezar multiplica la tensión mil millones de veces ya no solo en un espacio abierto sino contra un boss porque tienes que cambiarte las cosas del inventario mientras te estás pegando con un pavo que tiene unas mecánicas de ataque que no tienen ningún sentido entonces eso multiplica la broma entiendo lo del online con un juego online no puedes tener un modo pausa pero si tú quitaras el online te tendrían que dejar poner la puta pausa porque es de tu pausa y te tienes que ir a hacer algo y ya está con lo cual añado eso o sea se ha perdido mucho el rollo Half-Life de F5 grabar F5 grabar F5 grabar yo soy una yo el otro día yo que estoy casi convaleciente con el tema del lombago yo así encrustado en el sofá me cae mi gata al lado de la PS5 para tirarla y yo moviendo el pie como espasmódico mientras luchaba contra un boss porque no tenía ni tiempo para levantarme ni para gestionar el combate fíjate que has conseguido que sea igual de ridículo escucharlo que verlo sí, sí, sí soy muy performer soy muy performer se me da muy bien la descripción no como Miyazaki también te digo jajaja 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 modo foto hay modo foto bueno si modo foto en esto estoy de acuerdo ves es que no han puesto modo foto jajaja jajaja juega coño al juego jajaja que no juguéis que no haces más que porque claro si hubiera un modo foto habría un modo pause claro porque el modo foto no te para el juego entonces queremos modo foto pero como en movimiento o sea que te siga que te siga una dolly jajaja que detrás de la cabra haya siempre un cabrón con una cámara jajaja un segundo mando para ir enfocando tú el combate ahí está yo ya te digo es algo que siempre me ha llamado la atención sé lo de o sea es obvio que si no puedes pausar estás más en tensión pero es que joder pausar es algo que se necesita hoy en día y más cuando a ver si tienes 16 años vas al instituto tienes 20 estás en la universidad tienes todo el tiempo del mundo vale pero tienes un par de horas y ni siquiera esas horas son limpias ¿qué haces? hasta que no llegas a la hoguera no puedes anómica que podemos discutir pues siempre está la discusión del modo edificio o sea que por ejemplo reseñas que le dé por culo o sea que pongamos dificultad fantástico yo si la decisión del desarrollador o desarrolladora es que te puto jodas es su decisión y es su riesgo vale o sea cada uno pero el puto pause que está no pasó tío por ahí no pasó por ahí no pasó el pause está desde la mesa siendo Miyazaki una persona que crea narrativa a través de decisiones del entorno Miyazaki tiene un hijo o sea si su juego no tiene pausa una hija ¿quién le hace caso a ese niño cuando está llorando? ¿qué pasa? ¿que lo deja llorar mientras está matando al puto león ese con la espada de Juego de Tronos? ¿qué está sucediendo ahí? el del ring te guarda cuando lo dejas eso es salir del juego y volver a entrar eso no es un pause eso no es un pause además dice la gente no es que hay zonas en las que está muy tranquilo tú puedes dejarlo yo lo he dejado mirado el móvil y me ha calzado una hostia yo no sabía de dónde venía a lo mejor por lo del hijo resulta que tiene una hija y además se le hizo la entrevista hace unos días y hablaba de que no le deja a su hija jugar a Dark Souls dice que en su casa no entra Dark Souls no claro porque su mierda no la comemos fuera ¿sabes? y dice ¿por qué? dice porque no quiero que vean esa parte mía esa parte en mi trabajo oscura la de ser un puto psicópata y desagradable y psicópata exacto es que me imagino a la niña no quiero que sepa que hago esas cosas tú imagínate a esa niña jugando con Dark Souls con sus dificultades y llega al lecho del cabo y hace así la niña ¿pero quién es mi padre? claro pero esto pero esto ¿cómo lo ha podido hacer un ser humano? mi padre es un hijo de puta es que fíjate fíjate si se puede ser una persona de mierda es lo que dice lo acabo de leer pero en un momento eh... el paro coño con el mapa que se ponga pausa es que te metes en el mapa y vas con el culo cerrado sí, sí, sí yo descubrí que el mapa no tenía pausa porque sprinté con el caballo al poner el mapa se veía la flecha y yo digo mira el hijo de puta o sea coño no tiene el caballo y si el caballo avanza y hay un algo es que un acantilado a tomar por culo el caballo es un desgraciado de verdad de aquí le mando un mensaje a Miyazaki te voy a coger por la calle y vas a desear tener pausa cabrón no tiene no tiene sentido de Dios no tiene sentido de Dios no tiene el mapa se cierra no se tiene enemigos ah sí si os cierra automáticamente sí sí, sí se cierra es más yo haría online con pause que se tengan que ver a tomar por culo estás ahí en un boss y sale un mensaje en el chat oye que me meo pausa todo el servidor pausa a tomar por culo eso es eso hasta el Japón todo todo eso sí eso sí a los 10 minutos te quitan el pause porque claro no puede pero 10 minutos de reloj 10 minutos de reloj todo pausao a mitad de combate a un último pixel de vida ¿sabes? y ahora es cuando ¿sabes? y te sale abajo un alemán que me cago que me cago lo siento pero me cago dice su pausa es de un minuto como el FIFA te imaginas es que es que me vas en contra o sea la gente dice no es que las hogueras no te atacan bueno pero si yo estoy invitado a un boss y viene un señor a traerme un paquete que le hago le grito espérese un momento estoy gestionando un combate con esto tiene paquete ¿por dónde vas? yo se lo he matado a la mano es lo que han dicho por aquí cierra el juego y te pondrá donde estabas en el mismo pixel santo te va a poner a mitad de ese combate ¿sabes? pero es que además siendo Miyazaki podría aprovechar te saca afuera en una arena te saca afuera con toda la vida fantástico maravilloso en el resto del juego sé que en el ring siendo Miyazaki además te podría poner narrativa en el pause ¿quieres poner en el pause? vale te cuesta un estus te jodes claro me parece estupendamente me parece estupendamente ya está pero pon el modo pause no tengo que revivir no tengo que darle un estir eso al caballo cuando está muerto po coño ya está coño gasto uno para el caballo y uno para el pause la edición especial si quieres el modo pause hay unos cables que van directamente a los genitales y eso cada pause pega un rampazo y se queda ahí pillado de ti depende de lo que dure el pause ¿sabes? el modo pause tiene un precio Miyazaki tiene un precio por supuesto te digo una cosa por tocar los huevos a la gente si sacan un DLC con el pause a 20 pavos yo lo pago para que se crea un precedente y que se jodan ahí, ahí, ahí ahí, ahí Miyazaki parece el malo de Show ¿sabes? ¿tú sabes que me gustaría? se corta un kilo de no sé qué por ejemplo un objeto que sea pause por ejemplo y que se gaste si hacéis quiz resume o suspensión en PS5 o en Xbox o echa porque habéis desconectado el servidor no os vale tampoco y si te llaman y no se los he cogido el objeto no puedo pausar ahora que no he contado el objeto del paus ya me has tenido una cosa que dices no te puedes parar en una esplanada porque si no hay nadie te paras en una esplanada sí, claro ¿y el hielio puta que te ha invadido? claro, claro sé que te crees que te va a llegar ahí y va a decir uy, espérate que igual está FK te voy a esperar aquí tranquilamente yo hoy me he esperado yo hoy me he esperado en las planas un sitio precioso con ese árbol cayendo me han dado una por la nuca Micael no me ha quitado mucha vida pero me ha sentido ofendido así el orgullo así el orgullo es como cuando sales a la calle y sabes que va a llover que no te sientes seguro porque en cualquier sitio que te metas te puedes quedar pues yo igual digo yo ya no estoy seguro en este mundo no, no, no no lo estás es que no lo estás por no poner el puto pause madre mía incluso un pause claro, pero un pause que no puedes hacer nada la pantalla congelada como en gris y pone pause pequeño no puedes acceder al menú no puedes pero lo puedes parar lo puedes parar en Sekiro es así lo paras y no puedes hacer en ningún lado o sí sí, claro no, no, no en Sekiro sí en Sekiro el menú es el pause entonces tú ahí puedes toquetear lo que quieras puedes hacer lo que quieras por eso y así el juego sigue funcionando ¿sabes? o sea y la gente puede ir si se mea y no pasa nada ¿sabes? por eso es absurdo que en Sekiro que es mucho más milimétrico y se juega de una forma te permite hacer pauses y no pasa absolutamente nada y ahí la edición de Miyazaki no se vulnera y aquí otro mundo no, es que Miyazaki quiere crear tensión claro, claro ¿qué tensión? Sekiro es el único que le edita es el que le edita Activision el resto se los ha editado Banda en Lanco a lo mejor Activision dijo esto se pausa no lo vamos a sacar yo os digo una cosa se ve que hay hace un tiempo me enteré que hay como una especie de honor en las invasiones cuando te encuentras con la persona que te invade es como que hay un saludo previo ¿no? cuando veas que el otro empieza a saludar cálzale una hostia que no haya banda que sepa tocar lo que está bailando o sea puto reviéntalo ¿vale? el honor mira tú cuando lo veas que baja la cabeza que te enseña esta parte de aquí le haces zaca yo ya sabes que los juegos de Dark Souls hay como instaurado una forma de jugar yo soy de la clase de Miyazaki voy a usar todas las herramientas que me has dado y las que no sabías que tenía porque a mí se me bugueó el dragón en dos paredes le di una al dragón después se salió pero se llevó el punto dragón no y te parece que se quite no pero sí claro es que invocar a los lobos te facilita mucho las cosas porque no pude invocar dos manadas hijo de puta que si no invocaba ahí me hice el boss este el primer boss boss del castillo fui con la invocada el Gordrick no Gordrick es el no sé el que se raja la espalda ese le invoqué a la medusa le invoqué a una tía un NPC que repartió estas como panes y porque no me dejó invocar a la guardia civil porque yo hubiera entrado ahí con una legión digo a ese de ahí me lo reventáis a mí en el castillo este que tiene que hay una invasión que tienes que llevar la carta a un señor sí 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 a mí en una grieta me quedé yo atrapado y un cangrejo gigante no podía entrar y me pegaba así y no llegaba y digo yo como te den la vuelta hijo de puta te mato y lo maté a él y a todos los hijos no tengo moral Micael o sea yo yo juego a Dark Souls como jugaría en la vida apuñalando por la espalda o sea no ni mierda yo estoy más acostumbrado a ver vídeos en YouTube del online de los Soulsborne y a ver todo lo contrario a ver troleos y gente gente cabrón y demás más que gente con honor no sé yo y ahora estoy haciendo una cosa en Elden Ring tengo una misión o sea el señor del Elden no sé qué me la suda mi misión es leerme absolutamente todos los comentarios que hay en el escenario y marcarlos como mierda uno por uno no paso ni uno si veo que dice cofre más adelante voy y hay un cofre bien si no vuelvo y digo esto es mierda uno por uno ya está bien de dedo delante en agujero ya está bien ya está bien me da igual que tengas 12 años eres gilipollas ¿vale? ya está basta y el que te pone te pone en una balda he llegado aquí si ahora puedes saltar mongolo antes no antes era un logro pero ahora no está haciendo una mierda hoy cuidado el científico que te pone el puto mensaje al pie de la escalera mira ojalá te mueras ese un hijo de puta hostia pero hay que decir que ese lo odio pero porque es muy vivo ese es muy vivo voy a intentar a ver si podemos pasar de la segunda ¿por qué estamos jugando a esta mierda de juego? ¿por qué nos está gustando tanto? si no tiene ni pause coño seguro que Gran Turismo tiene pause ahora linkao sigue a ti a otro intenta fuerte es lo que voy a intentar yo pero cuando turinemos a ver más cosas de Gran Turismo voy a decir yo dime ¿qué ha pasado con Gran Turismo? y pasamos va lo de los 10 millones ya lo hemos hablado antes lo de que es quizá más o menos calculan 10 millones solo en PC como mínimo ya veremos pero lo que sí que tenemos es esto es la cobertura que han tenido en su semana de lanzamiento pues estos juegos que podéis identificar por la letra claro mira dónde está Deathloop porque la cobertura la hicieron dos años antes el lanzamiento no les quedó estos son números de artículos en su semana de lanzamiento ¿vale? tenéis el del ring 7.323 son datos de Ico Partners ¿vale? la empresa de ese tipo de cosas Horizon Forbidden West 4.500 Resident Evil Village mira si dieron por culo más que con Cyberpunk no termino de creérmelo pero será ¿pero esto es antes del lanzamiento? esto es su semana de lanzamiento vale pues mira que Cyberpunk recibió hate ¿sabes? que lo normal es que Cyberpunk estuviera muy arriba ¿sabes? pero el de Enric tiene ventaja porque te puedes inventar prácticamente la historia así que yo puedo describir infinitamente sobre el de Enric sin que el anime pueda decir que no dice que tiene ventaja porque además se presta para que en su semana de lanzamiento también publiques guías en plan mata al tipo este bueno joder abro el field y tío y todo es ¿dónde conseguir la campana de no en qué de no en cuántos? y digo yo que sé si no sé de qué me estás hablando o sea está todo lleno y además el otro día estaba viendo al datevidilla este y ahora tiene ahora tiene vídeos pero es que es buenísimo este tío como habla y todo es que me vuelve loco pero te hace un vídeo de 25 minutos de una misión de mierda pero claro el tío te contrapone la voz de la misión con una escena que no sé qué de los personajes que increíble este pavo tú sabes le han dado la vida porque ahora mismo si se va a hacer media hora por misión media hora de vídeo por misión en un juego de 200 horas que tiene 250.000 misiones hostia desde Dark Souls lo llevo haciendo eso desde Dark Souls eso es como como si como si Phil Spencer se tirara un mes cada día hablando a mí me soluciona me soluciona el mes a mí me encanta pero me ha llamado la atención porque no he tenido la sensación de este de esos 7.000 artículos de 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 Edel Ring sí que tuve sensación de sí que me saturó Cyberpunk y es la mitad y luego claro estos son artículos y no son no son el vídeo pero pero es como yo el máximo que pongo que digo de Hitman 3 3.000 y pico artículos Hitman sí que es nicho y y y me parece muchísimo es más que de las sofás 2 sí sí que de las sofás 2 estaba la gente un poco y mira Tsushima Tsushima ¿Qué? Tsushima Milson sí el return esta gráfica es rara esta gráfica es rarita pero son artículos número de artículos he leído por aquí he leído por aquí que decía que estoy hasta los huevos de que el top 10 es que parece que la gente escribe poco pero de repente lo pido todo y de estoy hasta los huevos que el top 10 de streamers que sigo así hay 7 que están jugando al puto juego pues no es que igual están jugando a lo que les apetece jugar claro y ojo no menosprecio tu enfado o sea entiendo que te moleste ¿sabes? pero mira a otra gente vete a ver los que menos juegan que al final van jugando cosas diferentes claro y vale eso es lo del ring por ejemplo reseñas cortas paso 64 hay gente que juega otras cosas sí ahora mismo ¿a qué estáis jugando? ya te jugué el ring pero ya cojones pero ¿qué veo entonces mientras juego yo? no lo sé ¿el juego? pero yo también empecé me acostumbrado mientras juego pues yo no yo cuando juego quiero escuchar el juego quiero ver el juego quiero jugar al juego pero claro yo soy mucho de jugar pues los arc que te permite claro entre las olas de cola y tal claro no 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 llevo dos semanas esta es la segunda semana que ya no hay cola solo hubo la primera semana no mates el meme de la cola yo cuando cuando jugaba al Nier cuando jugaba al Nier también me pongo streams yo cuando jugaba al Nier Replicant que me tuve que sacar 80 finales pues ya hubo un momento en el que yo ya no miraba el juego miraba un stream mientras me sacaba el final además el LOL no es un buen ejemplo porque nadie que juega al LOL quiere estar jugando ni viendo el LOL ¿sabes? o sea que eso es un ejemplo complicado pues ya a menudo no lo sé yo no me pongo cosas de fondo me pongo cosas de fondo si juego al Binding of Isaac que llevo 500 horas claro pero si juego un juego es como la gente que esto se hace mucho yo flipo lo primero que hace en un videojuego es quitar la música antes de entrar y ponerse su música de fondo a mi eso eso si que me parece una discusión para tener en cuenta y no lo del pause de los cojones yo tengo un amigo cuando juego a Marvel ahora en mi cae que cuando lo matan escucha los cascos y está jugando a la Switch y digo hijo de puta pero cuántos juegos simultáneos si te matan en el juego de la Switch que abre la Play 5 yo hay juegos si son single players y tal no pero normalmente juegos así repetitivos o ya digo el LOL el Lost Ark ambos juegos de gestión el Arno por ejemplo también la saga Arno hay juegos que es entendible un Elden Ring a no ser que vayas a farmear y dices hoy voy a farmear 5 horas no se presta tío no se presta pues si ya puede pero si no yo no se acababa la primera vez que tuve dos pantallas de ordenador me las compré únicas o sea yo dije que era para trabajar pero una puta mierda me las compré exclusivamente para jugar al WoW mientras veía jungla de cristal o sea lo entiendo lo entiendo pero entonces dejé de jugar al WoW pero ves tú mismo lo dices el WoW es un género que va perfecto pero ahora hay hay cosas pero el Elden Ring se me hace raro se me hace raro pero bueno cada uno tiene su gusto y sus cosas pero de eso de nuevo si tienes si ves 10 streamers y 7 hacen algo que no te gusta te quedan unos pocos que igual estás haciendo otra cosa o imaginémonos por ejemplo que estamos en una plataforma en la que hay millones de gente personas haciendo contenido y yo creo que algo encuentras pero bueno vamos a avanzar a la tercera noticia 17.43 de la tarde vamos a ver quería traeros esta buenísima noticia para los amantes de Resident Evil pero antes de ver el sorteito mira eso que es este mes de marzo se sortea nada más y nada menos eso es un piquitit que un un barbol ¿vale? un pequeñito muy bonito un i5 10.400 y una RTX 3060 350 pavos coño ojito todo eso todo eso es botón o sea le puedes meter así al pico todo esto con la pierna a patada como si fuese un pedazo tendría que hostia acabo de caer tendríamos que tener una cosa en la pared que fuera colchada y cuando te matan en el de ring haces joder y se apaga el PC ¿sabes? y te vas como esos ¿has visto esos botones de espacio que son así de grandes y te dan así pum pues eso eso mismo bueno aquí lo tenéis esto si le das al botón de suscribirse bueno reseñas estamos suscritos es verdad es verdad como me toque lo vendo en el charco la pava gracias ha suscrito dice hombre entre que no es lunes y que me traéis al dúo dinámico el miércoles es el mejor día de la semana Sabaje Jungler dice me suscribo para que Micael me traiga el ordenador como Gabe Newell si te toca no digas algo que te vayas a arrepentir Caquín se ha suscrito no no es el que te ha suscrito es el que te ha suscrito reseñas Caquín Caquín es el que te ha suscrito que digo yo que no tendrás tu dinero para suscribirte y también ha suscrito a Pajos otro que no tendrá dinero para suscribirse no pienso nada somos autónomos no tenemos dinero tú que sabes hablar dinero que tengo yo dejo de tener tú sabes lo que es la cocaína ahora decías que había afectado que había afectado esto de no me jodas te toca hacer una llamada perdón me muero de la risa y no bueno claro no podemos hablar de eso Ferdov se ha suscrito en la luna de Mastodonte Fiera Ebon Night también dice en marzo es el lunes del año a por la PC grande ahí Ebon Night Ulises Amores hombre Ulises Amores se ha suscrito en la luna de Mastodonte Fiera Sika Bliat Sika Bliat también Sika Bliat grande y Oxford 15 ey ey que te va a tocar que te va a tocar hombre bueno además de esto recordaros nuestro canal de Youtube llevamos por 9870 suscriptores digo yo que os costará poco ir ahí suscribirse ya veis pinchar ahí lo poco que os costará haceros a cantar las cifras perdón que haya empalmado con la broma de antes pero es que me llega un mensaje de voz de verdad que escurro ahora estoy como santo y luego nuestra cuenta de Twitter la revista de FullHP donde de hecho os dejo ahí el tweet en el que mencionamos como podéis entrar en el Discord de FullHP que pueden acceder tanto suscriptores como patrones ya que está las diferentes membresías de el patron de FullHP de 8000 y 16000 72000 sin Master Race y ya sabéis que a partir de 16000 yo todos los días os dejo un PDF con el guión del programa con las fuentes que hemos utilizado para informarnos vídeos que no podemos poner por copyright y noticias que no nos da tiempo a dar que es posible que días como hoy no nos den tiempo a dar ciertas noticias hay que ver vaya y van de puta cada vez va a hacer un programa pero bueno lo siguiente que tengo esto espectacular tengo esto tengo esto y tengo esto y sabéis que son imágenes de Resident Evil 2 Remake 3 Remake y el 7 que Capcom ha anunciado que van a sacar una actualización Next Gen gratuita a finales de año para PS4 bueno para PS5 y Xbox Series X y que también llegará a PC así que por la cara pero si se ve igual lo menos se ve mejor mira ese brillito ahí de plado bueno no no si es que me vengo a referir que ya se veía de puta madre o sea quiero decir no sé qué necesidad tiene el 7 de mejorarse gráficamente pues estos juegos autorización gratuita tiene que dar más asco mejores visuales pero pero qué le pasa a Capcom últimamente o sea yo no esta evolución no me la he visto venir yo creo que es algo en el agua a mí me dices hace 3 años que Capcom está como está ahora y no me lo creo Capcom es que Forbidden City si es como Konami pero peor si 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 es que antes era Crapcom todo el mundo habla de Capcom antes era como como no había escuchado nunca lo de Crapcom no antes eran pero no digo antes un año antes de Resident Evil 2 Remake ¿no te crees por ejemplo que Monster Hunter va a ser multiplataforma no te lo crees en Monster Hunter World por ejemplo no 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 lo dice no te lo crees claro puede ser lo que dice Raymax dice algo malo va a salir de Capcom pronto seguro puede ser el complejo que nos rips que mucha gente dice que está buena persona porque hizo algo muy malo en el pasado e intenta compensarlo o sea puede ser que nos estén azucarando ¿sabes? te digo una cosa yo que quiero romper otra lanza con Keanu Ree también hay un umbral maguito o sea Keanu Ree lo encuentran en un autobús ya es un santo lo hace tío el asiento a una señora eso no es ser buena gente es no ser un hijo de puta pero bueno pero al tener tanto dinero es difícil pero os digo una cosa se está quedando Sony como la única ya que cobra Sony y T2 los de Rockstar o sea te iba a decir te iba a decir esto al final vas a tener que ceder y vas a tener que dar las mejores gratuitas evidentemente pero al decir T2 eso no eso no T2 no T2 no T2 no ya tampoco no T2 no y tú si te puedes cobrar dos veces incluso lo va a intentar claro claro la barra la barra de progreso ¿sabes? está partiendo mira si pagas 10 euros lo puedes poner a 2k y si pagas 20 euros a 4k ahí está mira que os digo ahora jaja jeje ¿eh? sí pero ¿nos extrañaría a alguien? no otra cosita vale es este vídeo ¿vale? este vídeo que estáis aquí que vais a ver aquí bueno pues hizo saltar ayer las alarmas bueno en lugar de ayer más bien ayer antes de ayer hizo saltar las alarmas este vídeo en el que se puede ver un usuario de Reddit que subió su Steam Deck y como veis abajo a la derecha un momento ¿qué es eso de hacer un vídeo con una mano y que salga un mantel? por favor quiero denunciar a este señor por favor por supuesto por supuesto aquí cada uno tiene que proteger lo suyo claro parece Nintendo ya voy a comprar tapazos como abogado porque a mí no se me había ocurrido pero hombre hombre y además eso no es ule ni es nada eso es tela eso es tela usando la mano derecha chapa de pitai oh puta es que no pues este vídeo este vídeo de Reddit como veis muestra que el el Steam derecho tiene Drift abajo a la derecha Rayo Stick Gua Gua denuncia bueno resulta que nada en cuanto publicaba esto en Reddit ha salido Lawrence Young el diseñador de la Steam uno de los diseñadores de la Steam de Ken Valve y decía que eso era un problema que habían detectado en la última versión del firmware pero que ya lo habían actualizado que actualice el firmware y ya no le pasará eso me llama la atención porque es eso porque desde Valve no sé si se ha corregido o no pero desde Valve dicen que eso es simplemente un problema de software ¿vale? del firmware de la consola o sea me estás queriendo decir que si el producto que haces es bueno y está bien hecho luego puedes arreglar eso con una autorización lo digo porque igual no sé a qué te estarán refiriendo no sé no sé no lo sé sabes que yo hablo por hablar siempre no sé a qué me estarán señalando con el dedito igual a alguna empresa le interesa saber que si hace bien su puto trabajo luego arreglar cosas es fácil ¿sabes? la empresa va a poner ahora mismo así si es verdad ya digo salió el diseñador y dice eso lo hemos detectado en el firmware lo hemos actualizado bájatelo y no lo tendrás ya avisó Valve de que ellos se estaban poniendo en Peñon que no tuviera Drift ostras tú que cosas Nintendo ya dijo que no se podía corregir y que cogieras dos piedras las pusieras a la altura de tus pelo de las pelotas y las juntarás muy fuerte entonces comunicado comunicado oficial comunicado oficial del Surokawa a mí me encanta cuando le dices algo a alguien y te dicen no porque si le pones un cartoncito lo corría y yo ¿por qué tú que metes de cartón a mi mano? o sea el día que me descargué que estábamos en los juegos retros y me descargué el Razer este de Star Wars buenísimo de 64 para PC y digo hostia que ganas me lo pongo y me da un error y me dijeron en el chat es que hay un parche que no está tienes que irte a una página de mods tienes que digo refund no voy a no me niego sacaron dos juegos de la amenaza fantasma ese y otro que era malísimo que era un juego de la persona me hice yo lo agilé un fin de semana cuando era petit y me hice daño daño fuerte en el dedo porque yo quería sacarme a Sebulba que era el último coche y lo conseguí y ahí es donde mi padre me miraba y me decía este niño tiene un problema porque o sea quiero decir se está haciendo daño físico el subnormal no me creo lo de tu padre porque salió en el 99 el juego que no te creo lo de mi padre que que me llamaba que me llamaba subnormal yo nací en el 84 ah que te llevo 5 años claro yo tenía 19 años ah yo no yo no yo no mi calla se pensaba que todo el mundo es de su quinta ya claro también te digo una cosa te digo una cosa yo con 25 estaba merendando viendo Pokémon o sea que tampoco no me escondo no me escondo yo lo jugué ya en el piso de universitario yo pienso mi padre como que dice mi padre ahí está ahora como como él ha ido a la universidad todos tenemos que ser universitarios no no estaba solo estaba solo como no tenemos estudios como no tenemos estudios vale vale cago en ahora siguiente noticia siguiente noticia y además esta una esta una muy chula sabéis lo que es esto esto es Tango Tango Gameworks que es el estudio detrás de Ghostwire Tokyo pues el juego sale el 25 de marzo para PC y PS5 y han lanzado el preludio del juego en forma de novela visual y está gratis está gratis para PS4 y PS5 el juego no sale en PS4 está gratis para PS4 y PS5 y el martes que viene llegará también a PC pero este pero una novela dime dime pero una novela visual es un es un TVO sí no sí o sea esto que estoy viendo aquí es una animación esto que estoy viendo es esto porque si es esto que estoy viendo aquí es una animación pero novela visual no es lo de es un TVO Doki Doki Literature sí ah vale esa novela visual era un TVO no 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 tiene decisiones de vez en cuando y demás no coño como le llamaban al un cuento ilustrado coño cuando yo me compré el cómic de 300 no era cómic no se llamaba cómic se llamaba eso no sé qué novela gráfica novela gráfica un TVO o sea tiene una página con unos dibujos que es gordo pero tapa dura es un TVO sí pero estos son vamos tomas decisiones de diálogo y poco más supongo es una pasada este juego porque yo creo que tenemos curiosidad todos pero creo que ninguno estamos especialmente interesados es como muy raro o sea a mí con el último trailer me ganó pero es de estos juegos pero es de estos juegos que no sé si me van a gustar o no o sea tengo la curiosidad para probarlo pero no estoy seguro no voy con toda de la ley bueno se verá luego lo probaremos a ver qué tal pues ahí lo veis ya tenéis disponible esto poco tiene que ver con el juego es un el preludio pero el juego será el 25 de marzo me recuerda un poco que de hecho ahí sí que sacaron cómic acordáis que sacaron un cómic en The Space el 2 creo que fue el 2 le sacaron un cómic antes que estaba entre el 1 y el 2 que explicaba lo que había ocurrido entre el 1 y el 2 el cómic que para qué explicártelo en el juego que te vas a gastar 60 pavos claro me parece ya es hacer un transmedia raro sí en el juego te lo explican pero no te lo explican todo con tanta profundidad no es lo mismo decir se ha extendido por yo que sé me lo invento porque no es así pero se extendió por esta colonia y al final no se ha llegado a nosotros que explicar yo también te digo una cosa de la colonia con sus protagonistas se tiende mucho a explicar muchas cosas para que después la gente se acuerde de dos datos entonces yo prefiero que me dé los dos datos porque yo o sea estás claramente defendiendo la narrativa de Miyazaki sí sí porque me la puedo inventar he dado cuenta que yo escribo sobre videojuegos entonces para mí yo ahora en YouTube me hace 15 vídeos y cuando me digas alguien esto no es así yo te muéstralo te muéstralo y me coges mirándole en plan o no cuando digas esto no es así esto es así borrar comentario tengo el poder tengo el poder bueno vamos a la que a la última noticia por lo menos dar cinco noticias que menos Amazon Luna Amazon Luna en Estados Unidos este ha salido del su acceso anticipado y ya está disponible aquellos que no lo sepáis Amazon Luna vendría a ser Google Stadia pero de Amazon bueno pues cómo ha salido no es la mejor manera esto que has dicho no es la mejor manera de vender una nueva plataforma no es forma de venderlo pero sí es forma de entenderlo a qué me refiero vale vale cómo se distribuye bueno se va a distribuir en canales si tienes el Prime vas a tener un canal que se llama Prime Gaming vale gratis si tienes Amazon Prime y dará acceso a un catálogo de videojuegos en rotación cada mes este marzo por ejemplo estará Devil May Cry 5 Observer y System Redux luego por cinco dólares al mes puedes pillarte el canal retro a partir de ahora en lugar de llamarles canal voy a llamarle suscripción vale suscripción retro y eso te dará acceso a clásicos de Capcom SNK o Konami como Street Fighter 2 Metal Slug 3 o el Castlevania Anniversary Collection vale cinco dólares al mes tener acceso a este catálogo luego la suscripción Jackbox Games son otros cinco dólares al mes o cinco dólares al mes son todo party games compatible con Luna Couch que de hecho eso es una característica que permite a otros que no tengan el Luna invitarles a jugar Luna vale ellos no lo tienen pero les invita son party games en plan el viernes pues vamos a jugar vamos a jugar al Parchís pero yo no tengo Luna no pasa nada te paso la invitación y te Play Together este es de Steam ¿no? que tienes sí 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 Play Together eso se llama Jackbox Game luego está el Luna Plus que son seis dólares al mes y son juegos recientes como Resident Evil 7 Control o Dirt 5 sería como un poco más allá de Prime Gaming ¿vale? en cuanto a novedades luego está el Ubisoft Plus bueno Ubisoft Plus 18 dólares al mes y ahí ya está ahí ya está el Valhalla Far Cry 6 el Immortal Phoenix Rising Watch Dogs Legion Rainbow Six Siege entre otros vamos el catálogo que tiene en PC pues lo mismo ¿vale? y luego hay otro otra suscripción que es la Family que son tres dólares al mes y ahí hay juegos para toda la familia pero en plan el pobre esponja el de ese estilo ¿qué os parece esta forma de comercializar esto? ¿no estábamos hablando antes de cobrarte tres veces por una actualización? te han cogido una suscripción y te la han separado en siete sí tío sí es que es un lío o sea que es un lío vamos ¿pero cuánto suma esto? el Prime yo por ejemplo el Prime o sea el Prime es gratis si tienes Amazon Prime tienes Amazon Luna Prime o sea que estás pagando el Prime ya está vale entonces luego has dicho como cuatro de cinco pavos ¿no? y luego hay la retro con juegos retro vale cinco dólares al mes si la quieres la Jackbox Games con juegos Party Games cinco más otros valen otros cinco si la quieres diez euros Luna Plus si la quieres son seis dólares al mes y se supone que son juegos algo más recientes vamos por dieciséis euros y luego si quieres la de Ubisoft Plus la puedes contratar por dieciocho dólares al mes y eso es el catálogo de Ubisoft y además es moderno vale y luego luego si quieres hay una más que es la Family tres euros más vale tres dólares entonces si luego tengo yo Game Pass a un pavo ¿qué pavo? es que ese es el problema que le veo yo siempre a las suscripciones que tienes que competir contra Game Pass que tiene dos una para Xbox y otra para Xbox y PC y ya está pero es que además esto es Amazon ¿no has dicho? sí mételo todo a cinco pavos coño que tienes dinero y revientas aquí ¿sabes? Amazon debería venir con una suscripción 38 euros al mes por dos mierdas con una o con dos ¿vale? venir en rollo Prime Gaming y luego todo todo el resto en otra y ya está dos suscripciones claro que se mete en la retro y la que se va moviendo esta que tiene la mensual y ya está y luego si tienes Ubisoft pues pagas un poco más si quieres pero es absurdo está bien porque todo el mundo tiene ya Prime quieras o no entonces la tienes ahí y te puede incentivar a ampliarla bueno la verdad si quieres incentivar a ampliarlo esto funcionó en la época muchos no la conoceréis pero en la época de bueno ahora ocurre lo mismo con la tele por fibra de suscribirte me pongo los partidos me pongo el cine me pongo no sé qué los paquetes los paquetes es eso son los paquetes pero en lugar de paquetes de películas y tal son paquetes de juegos entonces claro la cosa es que eso es una cosa más que tendrá el Prime ¿no? sí a cada día un poquito más cerca de que el Prime deje de generar dinero al streamer en directo nos queda lo que entra por un lado se va por el otro o sea que ya lo iremos viendo nos queda bueno gente podéis contarnos aquí el que hablábamos el chico este que hablábamos que no se puede meterme contigo que me acordaba ahora es que 10 streamers que sigo son 7 bueno es que de los 10 igual a partir de un tiempo solo te quedan 4 o sea cuidado que yo me río pero voy a llorar en una gina del baño dentro de unos meses yo me acabo de hacer autónomo no me ha caído al baño por favor ya guío no sé yo esta forma de vender la forma de venderlo es literalmente como venden los canales de televisión como venden su televisión comportable pero bueno pero esto lo han decidido ellos por algún motivo pero es horrible pero ellos sabrán pero es que además esto es absurdo o sea todo lo que tú hagas tiene que ser lo más fácil posible para que la gente no se líe porque la gente como le des 3 vueltas te dicen y pasan 3 kilos o sea y esto es de no o sea esto es de una idea de kamikaze sobre todo viendo lo que le ha pasado Stadia y demás es que has dicho 6 o 7 formas claro es distinto Stadia era tú Stadia gratis pero te tienes que comprar los juegos en Stadia para poder jugarlos ¿vale? era más sencillo el Game Pass de Microsoft la versión Ultimate no la de 9 pavos la de 13 te permite jugar en la nube que es con lo que competiría con lo que competiría Luna y Stadia competiría con eso y no son todos los juegos del Game Pass solo son unos cuantos que hay bueno pero ya tienes el servicio dentro del pavo claro y esto termina el acceso anticipado en Estados Unidos y es en plan ponte el aparatito en la Smart TV y si quieres jueguecitos me los contratas como si fueran cámaras es más el Game Pass hasta te trae el servicio este de EA que tiene también sus juegos o sea es que es muy sencillo porque tú dices si yo no tengo buen PC y lo que tengo es una Xbox pues pagas uno y si no pues me pago el Ultimate y así lo tengo todo y ya está esto es da muchas vueltas es que va a pasar un día y no nos vamos a acordar ni como funciona el puto el puto Luna este entonces pregúntase Javi si puedo usar otro mando si y de hecho ellos comercializan el mando pero puedes usar otro mando y puedes usar incluso el móvil si quieres puedes usar el móvil para jugar pero solo X modelos no te salgo de X modelos pero no sé no sé que le hablas pero viene tu padre me parece más raro te lo juro es muy raro muy extraño o sea es como si es como si Movistar hubiera quedado por aquí en España comercializa o si Movistar viene a comercializar videojuegos es en plan y en todo el videojuego ¿cómo va? tú ponlo en canales ¿y cómo lo llamamos? canales pero es que Amazon hace juegos claro es que no entiendo y es que además hay juegos cancela juegos estos servicios y demás si regalan juegos todos los meses se regalan como como 5 o 6 juegos o sea ¿para qué me ha contratado un servicio cuando me ha regalado ya 3? tengo 300 juegos en la app de Amazon que puedo jugar que no sé no sé no lo termino yo de coger el punto de eso ese Prime Gaming ya lo he dicho Prime Gaming el canal de Amazon Luna o que en realidad la suscripción que viene gratis con Amazon Prime es un catálogo que va rotando entonces imagino que los que te ponen en el Prime ese mes son los que podrás jugar en el Luna y al mes siguiente otros ¿sabes? yo creo estoy empezando a pensar que no somos suficientemente inteligentes para entenderlo ya está a ver o alguien uno de los dos ¿vale? o ellos o nosotros alguien es muy inteligente o alguien es muy tonto sí, sí por eso que no hay término medio yo tengo menos dinero voy a pensar tener mucho dinero te da directamente la carta de que eres más listo que nosotros después seguramente no o como mínimo más vivo más vivo eres es que nosotros sí que jugamos a videojuegos no sé si la gente que haya planeado esto en Amazon los juega más o menos pero Amazon teniendo Twitch que es la mayor comunidad de gaming y demás deberían de tener unas nociones exacto Twitch la gestión de Twitch te da un ejemplo de las nociones que tienen de videojuegos en Amazon hostia hostia menuda menuda como ha volado como me ha devuelto el golpe y lo acepto cuidado que ha venido raso indetectable por los radares ese me cago en la leche tecnología Steel bueno ya veo hay formar balón como Oliver nosotros nos marchamos nosotros nos marchamos he dado 5 noticias yo ya me puedo quedar tranquilo hasta aquí FullHM por hoy la pregunta del día va a ser precisamente lo del lo del mod del ring ¿qué pasaría? ¿se moriría alguien si pusieran la pausa del ring? esa va a ser la pregunta me hagan la pregunta del día que va a ser impresionante la cara de comentarios el otro día el lunes preguntamos la pregunta la pregunta tiene que ser ¿estáis de acuerdo con ponerle pausa el del ring o estáis equivocados? esa es la pregunta que tienes que hacer no me olvides a mí que hago preguntas campesas sin vergüenza el lunes le preguntamos a la gente que no me quería que le pusiéramos a Pokémon Escarlata y Púrpura 120 comentarios los cabrones y de normal no comentan comentadme así todos los días que por cierto ya hemos decidido ya hemos decidido tú no estabas a Pokémon Escarlata Escarlata ¿no? Escarlata y Púrpura y Púrpura le vamos a llamar Pokémon Siesta y Fiesta Siesta y Fiesta Sí Es muy bonito ¿Te gusta? Es muy bonito Tiene un una cenefa que lo une teníamos teníamos polémicos teníamos otros muy buenos teníamos el de el de ¿cómo era? el de Estaba el de el de Monarquía y República que se nos hostia el de Pincho y Tapa había uno que era Pincho y Tapa ¿no? Sí Pincho y Tapa me gusta pero si estáis fiesta ¿verdad? Si estáis fiesta está el de Manolo y Benito también me gustaba Pokémon Manolo y Benito Calimocho y Sangría Pokémon Hacho y Pokémon Hillo Había muy bien Había muy buenos Comunismo, Libertad está muy bien Había hay muy buenas Bueno pues eso esa es la pregunta del día hasta aquí Fulachipo por hoy me han acompañado a Robita reseñas cortas Buenas tardes Buenas tardes Nicolás Qué tensión o sea yo lo paso mal menuda pausa y a Robita pasa el guión bajo 64 Buenas tardes Víctor No tengo nada que añadir Pues nosotros marchamos Tanto énfasis a la cosa y volvemos mañana y me deseamos feliz fin de pero ya sabéis que ha tocado miércoles esta semana por culpa de alguien que no quiero señalar Yo tampoco Yo tampoco Y no pasa nada Entonces nos vemos mañana 17.00 aquí en twitch.tv barra y es por maníacos ¡Hasta mañana! Adiós Adiós